¿Sabías que más del 80% de las empresas a nivel internacional maneja su sistema de gestión por competencias? Y este 20% se comparte con varias partes del mundo restantes, pero América Latina ocupa gran parte de ese 20%. Por eso te quiero invitar para este 26 de febrero, te acerques con nosotros a un evento que tenemos para conocer las competencias, para saber qué es una competencia, qué técnicas podemos utilizar para encontrar la competencia de una manera fácil, de una manera sencilla en tus colaboradores. Y pues veas, empiezas a conocer y veas estos grandes beneficios que tiene el implementar el sistema. Créeme, es sumamente fácil, sumamente sencillo. Todas las confusiones que has tenido para cuando tocan el tema de competencias, con este evento, esta capacitación, será muy fácil para ti poder ahora sí bajarlo de una manera práctica, de una manera sencilla, en beneficio de tu empresa. Así que pues dale click al botón que aparece debajo del video y ve a la página del evento y entérate qué fácil es capacitarte con nosotros en línea en capacitación inteligente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!